Tecnologías de la Información y el Golpe Continuado fue el tema del conversatorio ofrecido por Lilia Ramírez, investigadora del Instituto IDEA para los Batalladores de la Comunicación Revolucionaria en Mérida. El evento, realizado en la Casa Carlos Mars, buscó la comprensión sobre estas herramientas en los procesos políticos y sociales contemporáneos. En particular, de lo que hemos podido observar del uso de las tecnologías de información y comunicación en lo que hemos denominado, se ha denominado por varios investigadores, nosotros y nosotros, Golpe Continuado. El programa de comunicación social de la Universidad Bolivariana de Venezuela tenía una actividad hoy en la sede de Tatuí que comenzó a las 10 de la mañana. Teníamos una conferencia con la profesora Lilian Ramírez que estaba hablando sobre las TIC y el desarrollo del Golpe Continuado en Venezuela. Una conferencia bien importante y bien demostrativa de todo el trabajo que se ha hecho a través de las redes sociales para potenciar ese golpe continuado contra la revolución bolivariana y contra el pueblo de Venezuela. Durante el conversatorio hubo temas recurrentes, entre ellos la pregunta del qué hacer frente a la remitida mediática a través de las redes, que no solo pasa por su democratización, sino por los contenidos a promover en ellas. Asimismo, la necesidad de impulsar un marco jurídico que regule los medios electrónicos, sobre todo frente a la amenaza del imperio yanqui con la promulgación de la ley S.2148 que fomenta la ciberguerra contra los pueblos soberanos. Sobre todo para clarificar a nuestro pueblo y reorientar a parte de la clase media, de esa clase media que es bastante entendida, sobre todo en las grandes ciudades, de los beneficios de la importancia del proceso bolivariano en este país y de toda la cantidad de veneno que ha sido inoculada en sus mentes a través de esas redes sociales manipulada desde los poderes imperiales. En medio de estos propósitos injerencistas hay un planteamiento incluido en esta ley donde todo lo que tiene que ver con el espacio virtual va a ser utilizado en esta guerra, que no es solamente una guerra mediática, sino que es una guerra de posicionamiento, que es una guerra que busca despertar desde el punto de vista emotivo un rechazo contra la revolución bolivariana. Y si ellos están creando un instrumento allá, un instrumento de orden legal para agredir a nuestro pueblo y agredir a nuestra revolución, nosotros del lado venezolano tenemos que reaccionar y producir un instrumento legal que regule el uso de ese espacio virtual, sobre todo para defender y proteger las conquistas del pueblo venezolano y de la revolución bolivariana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!